Oye Dime tu capellita equivocando Ya no quiero verte nunca mas Y en que la noche ya no esciendera No merece ni siquiera mi amor No merece ni siquiera mi amor Dime tu codita mi alma y solo tu Me merece creer que Dime tu a mi lado y solo tu en este Porque tengo amor Ya no quiero verte Que linda me tiempa Y en que la noche ya no esciendera Que linda me tiempa Y en que la noche ya no esciendera Ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte Y en que la noche ya no esciendera Y en que la noche ya no esciendera Y en que la noche ya no esciendera Que linda me tiempa Y en que la noche ya no esciendera Y en que la noche no esciendera Ni siquiera mi amor No merece ni siquiera mi amor ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? No lo digas mi alma Y solo tú Tú me mereces creer Yo no lo voy No lo bailando Si te promete Porque te confono Ya no me quedo No me quedo No me quedo en el baile No me quedo en el baile No me quedo en el baile Salte mi camino No me quedo en el baile No me quedo en el baile Salte mi camino Salte mi camino Alfredo Moreno Salte mi hijo Te lopan Y solo tú Tú me mereces creer Yo no me quedo en mi bar Te lopan Y solo tú Tú me mereces creer Yo no me quedo en el baile No estoy en el baile Salgo mi camino, que ya no quiero ver Me lo hacía la mierda, ma' sanita Salgo mi camino Salgo mi camino, mi día Maravillano y Morales Gravillano y Maravillano ¡Suscríbete al canal!